Sí, yo creo que cualquier equipo que te toca en Europa siempre es complicado, sobre todo cuando vas a su casa y lo estudiaremos bien, trabajaremos bien en estos días que ya llevamos desde el partido del domingo y el entrenamiento que aún nos queda por hacer allí e intentar prepararlo bien y hacerles daño donde se pueda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.